hola hola soy Anakin Raider subo noticias tops y tutoriales sobre videojuegos y en el día de hoy voy a contarles cómo cambiar nuestro correo de EA de Electronic Arts ahora sí sin más preámbulo comencemos y bueno lo primero que hacemos es escribir EA en Google y entramos aquí al sitio oficial en español luego le damos acá luego le damos a iniciar sesión y arriba ahí seis íconos está entre ellos está el ícono de Steam de Playstation y de Expos si usted quiere iniciar sesión con su cuenta de alguna de estas tres plataformas de EA le da clic ahí encima del ícono pero yo voy a iniciar sesión con mi cuenta de EA de PC listo le damos a iniciar sesión y luego le damos clic ahí y luego donde dice configuración de la cuenta y aquí señores bajamos un poco dice dirección de correo electrónico y le vamos a dar clic en editar para cambiar nuestro correo electrónico que hay que hacer ahí le damos enviar código de seguridad y él nos va a enviar un código de seguridad a nuestro correo electrónico lo confirmamos y ahí ya podemos cambiar nuestro correo yo no lo voy a hacer pues porque no quiero cambiar mi correo electrónico en este momento bueno es muy sencillo bueno amigos espero les haya gustado este vídeo dejen like cometen lo que quieran activen la campanita y como siempre si les gusta mi contenido no duden en suscribirse a mi canal sean felices ahora quien les dice los dejo chau chau